¿Qué pasa con la política de seguros agrarios en España? Yo creo que en este momento, para el ámbito agrario, lo que hay que hacer es reforzar, como dijo antes de ayer la ministra Tejerina, aquí mismo en Valladolid, la política de seguros agrarios. Yo creo que, ya como el gobierno está más condicionado, yo puedo decirlo, lo voy a decir hoy bien, yo creo que hay que ir más lejos en la política de seguros agrarios, vinculando a los pagos de la política agraria común y haciendo casi una especie de seguro obligatorio mínimo, que en situaciones extremas como la que nos encontramos garantice una parte de los rendimientos o de las rentas de los afectados por una situación severa como esta. Por tanto, reforzar el seguro agrario, como dijo ella, y apoyarlo, incluso ampliarlo o extenderlo de una forma universal, voluntario y obligatorio, para entendernos como el seguro de terceros de los coches, por un lado. Por otro lado, insisto, si no hay posibilidades con el presupuesto, aunque estemos en un nivel, yo creo, España como país, con crecimientos cercanos al 3%, estamos en una magnífica senda, podemos utilizar la oportunidad de las inversiones en este momento con financiación a nivel europea y con muy buenos tipos y con una facilidad de acceso que podrían revitalizar ese tipo de inversiones. Por tanto, yo creo que está en la senda.